Pero no pudo ser, y ya no quiso entrar, para quedarse aquí. Dormida en el ayer, se robó la niñez, oyendo a aquel abuelo, que solía contar historias donde al fin, siempre triunfaba el bueno. Al bueno me jugué, el cuento me comí, y hoy tengo entre los dientes, sabor a soledad, a bronca, a decepción, y sin saber quién soy. Y recuerdo cuantas ilusiones, debajo de mi almohada yo supe guardar, volaba con el paso corto, de recién nacido que no sabía andar, y rebenté los zapatos, recién estrenado buscando lugares, ya sé, ya sé que no seré, el deportista aquel, que jugaba en primera. Tampoco aquel doctor, que mi madre soñó, camino de la escuela. Jamás me aplaudirán, jamás me aclamarán, por alcanzar el triunfo. Si cuando me tocó patear, me equivoqué, y me quedé sin gol. Pero a veces han llegado de lejos, la voz del abuelo y el juezito aquel, llegan sacudiendo el alma, y le dan la fuerza de poder creer, que la verdad es un sueño, que imita la vida y parece real, y aunque los pueblos se mueran, la vida es un sueño. Que vale, que vale soñar.